De Veracruz para el mundo, RadioBarranco.com presenta Las Versadas Jarochas Sicarios y mercenarios cultivados por el PRIAN Mostraron en Culiacán poder con pertrechos varios Políticos adversarios, responsables obviamente Linchan mediáticamente al que entre pared y espada Avaló una retirada salvando a gente inocente Boca del Río es mi casa y cada viernes les presento Por la gran cadena arrasa mis versos a Barlo Bento